Señor, ten piedad de nosotros 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 Cristo, 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 ten piedad de nosotros Señor, 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 ten piedad de nosotros Ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Señor, ten piedad de nosotros Gracias por ver el video. 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 Hijo del Padre, tu que quita los pecados del mundo, ten piedad, tu que quita los pecados del mundo, que atienden nuestras suplicas, tu que reinas con el Padre, ten piedad de nosotros. en las alturas, en las alturas y en la tierra, pasan los hombres, pasan los hombres, pasan los hombres, llame al Señor. Porque tú, porque tú, porque tú, porque tú, 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 Un sol altísimo Jesucristo, un sol altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre, Amén, Amén, Amén.